Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar Y el lopardo cuando ruge, seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando, no sé qué quieran tratar Pa' que no anden preguntando, yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa, pa' lo que guste mandar Bonito es el río Suchate, también las olas del balsas Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacio Hay que brindar por el viento, que no lo para los rayos Cuide mucho a mis viejitos y también a mi caballo Bonito es el río Suchate, también las olas del balsas Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba